Con el del sombrero traemos línea directa, dice el pariente, esto es lo que suena en Culiacán con Panjel, dice vámonos pariente Con el del sombrero, ahí la línea está directa y aquí en Culiacán Nuestra empresa se respeta y yo con mi papá, al tendón estoy para lo que surprezca Igual con los tíos y mis primos saben que conmigo cuentan Raíces de rancho, de la mera sierra de Badiraguato, pistola en el cinto Y mi dama siempre traigo por un lado, disfruto la vida, el dinero a que se hizo para gastarlo Hay buenas y malas, pero a lo que venga nos acomodamos Ya son varios años, pero por la sombrita nos navegamos Entre menos lumbres, hay más chances de que no se seque el caldo De pocas palabras, elegante bastón, apretón de mano De bota y sombrero, este estilo cada vez son más escandos Tiro la moneda, el trabajo de mi gusto más exacto Se para mi equipo, no se olviden que seguimos avanzando Viene adherencia, de los dos cargamos el mismo peinado De la misma línea, somos hombres que aceptan los resultados La música en vivo, varios grupos y una bandona tocando Eso me relaja, las disfruto siempre echándome unos tragos Con varias plebietas, ya no saben que ninguna despreciamos Y con el carnal, a los perdón ya saben que aquí estamos Allá por la poma, comenzó la historia que sigue sumando Venimos de abajo, muchos saben como es la vida del rancho Por el diferente, lo logramos atorándole al trabajo Ya creció la huerta de limones que se seguirán sembrando